Noche de paz, noche de amor. Hoy es noche buena y queremos celebrarla junto a ti. Y no podía faltar en este programa uno que es parte de esta gran familia. Ñeñeco León de Osorio con nosotros en torno a la mesa. Yo me paré ahorita a bailar y Ñeñeco me dijo, no, no tenía la nesa, que si yo no tenía la nesa no sirve. Yo sentí ahorita como una mano por ahí. Esa niña fue, no sentíte nada diferente, la misma que tú sabes cuál es. Cuidado si fue la mano. ¡Caroli! ¡Caroli! Así es que me gustan calladitas, pero cuando hablan... ¡Caroli! Ñeñeco muy freco y se altera cuando está cerca de ella. ¡Ay, se puso rojo! ¿Qué te puedo decir? Hola Ñeñeco. Hola, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien, mi corazón. A Ñeñeco no le peguen nada, Ñeñeco. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te parece? Acuérdense que soy un Ñeco, no un gente. Que hay que darle atrás a todo. Ni con besitos, ni con bebidas, ni con nada. Pero mire, ponga atención a Ñeñeco, usted es muy distraído. Ñeñeco. Ñeñe, criatura. ¿Y con quién tú te vas a pasar esta noche? Por eso es que le pasa lo que le pasa. Está bien. Ahorita, después del programa, la llaman, y eso. No, no hay quien pide esa cuenta. ¿Qué tú vas a hacer después de esto? Yo, yo me voy para Santiago. Dios mediante. Pero tú vas a ir conmigo. Ah, pero claro, sí. Tú puedes ir a mi casa. Y nos llevamos a Caroline, a Sandra, a Jenny. A mí no. Yo no puedo. Ustedes los tigres se quedan. No, señor, yo me quedo ya me voy. Pero nosotros, no, tú, tú, neno. Tú, neno. Porque tú lo que quieres es aprovecharte. Y yo voy con estas mujeres a compartir, hablar. ¿Para qué? Naguidad. Naguidad sin ti. Yo no lo creo. Hace tres meses que me dio una vaina y esto se puso geón. Suerte que lo arreglate, porque lo que tenía pensado decimos... Bueno, oye lo que te voy a decir, controla. Tú, 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 eres muy creativa. Dejenme quieto. Ella quiere muy desarrollado el lado izquierdo de su cerebro. El lado izquierdo del cerebro, ¿no? ¿Te digo? No, no, estamos en Navidad. Vamos a hablar de Navidad. Cosas navideñas. Estamos aquí. Estas mujeres no pueden que un muñeco. Sandra, sigue, sigue sobando. Venga. Usted es muy freco, ññera. ¿Y qué yo dije? ¿Qué yo dije? Gérate, gérate. ¿Qué yo dije? ¿Tú quieres sobra tú? No, gracias. La cabecita, la cabecita, la cabecita. Ay, sí, la cabecita. ¡Ay! Dice que tú no sabes cuál es. La cabecita. En esta Navidad, oye, yo estoy un poquito nervioso. ¿Por qué está nervioso? Oh, está en esa tres horas aquí, hablándote el mundo y no con el naqui. ¿No? ¿Qué está allí? Está allí, el bufet. Eso es lo último. Claro, la cena. O sea, que yo estoy aquí a lo, a lo, a lo, a lo caro en uno. Para esa familia es mi vida. Hay, hay alguien aquí en esta mesa al que quiero decirle, atención de la vida, mi rengano de Choco está inalcanzable. Pero Choco, Choco. Está inalcanzable, realmente está lejos. Está de rojo. Está de rojo usted, él y yo. Si él se pone un yonzu de esto hoy, la pega con un ññeco. La nana tiene que sentarte en la otra, aquí en la de este. No, 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 no. Se pone yo soy. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Uno de estos que se careca. ¿Y qué usted quiere decir con eso? ¿Con que yo soy ya? Lo que tú está queriendo decir, que no carecemos. Ññe, ñeco, mire. Diciéndole al mono. ¡Oh! Salude a Harold Díaz, usted que lo vio en New York, mire, está aquí hoy con nosotros y a Willy celebrando Nochebuena. Esa gente, esa, la fotografía, la gente de fuera. Ññe, ñeco, pero usted no puede viajar. Guay. ¿Cómo que guay? O sea, hello. O sea, hello. Yo, lo que a niños tienen más contentos es que esta, en este día tan especial, ustedes se han preocupado porque el estudio esté bien decorado. Porque hay muchas mujeres que están adoradas con un puño de loco. Tú, santísimo. ¿Qué hay mujeres en él? Ññe, ñeñeco, ñeñeco. Allá, allá. Allá, ¿están leyendo romo? Ññeñeco. Venle, que eso es gratis. Ññeñeco. A la que estén a fumar, me la mandan para acá. Yo tengo una incógnita. Mira de la boca esta, Ññeñeco. ¿Cómo se enamora Ññeñeco? ¿Tú me estás viendo? No, 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 espérese. ¿Cómo que cómo? ¿Tú me estás viendo? Pero usted no respeta a Jenny porque usted vive semanal durante todo este año enamorando a Jenny toda la semana y cuando ven a mujeres se ponen como chivirico. Exacto. Mire, yo te voy a explicar lo que le pasa, mira. Después que tú consigues algo, ya eso es tuyo, para él, para él, para él. Gracias, Jenny. Para él. Oye, pero muy bien, ¿eh? Para él. Muy bien porque entonces comienzo a entender muchas cosas. Ah, ah, ah. Señores, no hagan chistín terno que la gente se quilla. Se sentía sola estando acompañada. Lo que usted es que Jenny, oye, lo de Jenny, yo, después de que yo le cante a Jenny, la canción que se en la canción, esa, la que dice, tú eres mía. Ay, mamá. Mía, tú serás. Ay, mamá, ay. Cornada del mundo, amor. Que se besen, que se besen. El anillo, el anillo. El anillo. El juez, el juez. Atención, oye, oigan, oigan. Este cuento ya está muy diferente, ya esto no dije que se besen. Ay, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sandra, ¿cómo es? Michael, ¿cómo es? Ay. Este está muy dañado, que yo llego. Y luego de esa canción yo le cante también la que a ella le gusta. ¿Cuál es la que a ella le gusta? ¿Cuál es la que a Jenny le gusta? A ver. Ay, 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 ay. Ay, ni le quitaste un globle, venga. Por favor, le quitaste un lío. Declárate con el otro. Y... Mejor sigamos. Pero en medio de esta armonía de la Navidad y de la Nochebuena, acá ya finalmente... ¡Ay! ¡Otro, otro, otro, otro! Mande un mensaje. Para cerrar el segmento, un mensaje a todos los dominicanos y dominicanas que están viendo en este diario. Mira, mira la cámara, mira la cámara. Ajá, dale. Atención a todos los dominicanos, cuando ustedes estén en estas festividades, aprovechen siempre el momento y chulen. ¡Atención a todos los dominicanos y dominicanos y dominicanos y dominicanos y dominicanos y dominicanos. ¡Atención!